La enfermera jefe Karina Romaña aún no puede entender cómo la falta de conciencia es el común denominador de aquellos que conociendo su situación positiva para COVID-19 salen a la calle sin ningún pudor. La gente no ha querido y no quiere meterse en la cabeza que el COVID existe. Y vemos que la gente sigue su vida común y corriente en rumbas, en fiestas, en paseos. Mucha gente está positiva y llega al servicio y nos informa que está positiva y pone en riesgo no solamente a la familia, sino que está poniendo en riesgo a la comunidad y al personal de salud. Cuenta que hace poco vivió un episodio muy incómodo cuando un paciente con coronavirus llegó herido y en estado de alicoramiento a urgencias del hospital, omitiendo su estado de salud. Un paciente que en las horas de la madrugada estuvo rumbeando, compartiendo, nos llegó con prueba rápida positiva. Los compañeros de urgencias lo atendieron, no sabían. Muchos quizás no saben que él tiene el COVID. Nosotros acá ya tenemos todo debidamente calculado, ya tenemos todo organizado para brindarle la atención, porque el hecho de tener COVID no quiere decir que no se le va a brindar la atención. Pero sí puso en riesgo a una gran cantidad de personas. Nos juzgan porque no se brinda la atención adecuada. Pero muchas veces el paciente llega y nos miente. Hay pacientes que llegan con heridas, le hacemos la prueba rápida, para COVID sale positiva. Ya es un riesgo para nosotros y ya muchas personas lo han atendido, han tenido contacto, uno no sabe si la gente tiene los equipos de protección personal y pueden aumentar el riesgo de contagio del personal de salud. El interventor del Hospital San Francisco de Asís dice que es preocupante este tipo de situaciones que se repiten a diario. Son totalmente inasentables, que lo único que hace es empeorando tanto la situación del hospital, porque están utilizando camas que deberían estar para pacientes con tipo COVID, pero que no les podemos negar la atención y son pacientes que no están ingresando de una forma bastante delicada en muchas ocasiones y que están desviando la atención en un momento determinado. En urgencias todo el mundo se debería tratar ya, como está la situación, como si fuera COVID. Lo que pasa es que hay pacientes de estos que ya saben ellos que son COVID positivos, que están en casa, más sin embargo siguen ingiriendo licor y siguen teniendo problemas y se están presentando. Acuérdate que es que la situación es que no hay un letrero que usted pueda decir que yo soy COVID o no soy COVID. Nuestro centro de salud lo está atendiendo, pero hay procedimientos muy especiales y equipos muy especiales en cuanto a atención cuando se sabe que el paciente ya es COVID. Entonces, muchas veces, digamos, por el afán de atención al paciente en la situación que está presentando, podemos caer en una situación y terminar una contaminación cruzada de todo el personal. Y pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto. Yo creo que a nivel nacional y a nivel local se deberían abrir investigaciones penales contra este tipo de personas que sabiendo que son positivas están ingeriendo licor y están saliendo a las calles a hacer un contagio de las demás personas. Porque una cosa es cuando tú eres un paciente sospechoso a cuando tú no tienes ningún tipo de información de que tengas la enfermedad. Pero si tú ya eres clasificado como un paciente sospechoso o un paciente positivo, debes quedarte en casa. O sea, ya salir es una irresponsabilidad y es una situación que al poner en riesgo a las demás personas debería tener una sanción hasta de tipo penal. La gente está viviendo normal. La gente está yendo a sus calles. La gente está paseando. La gente sale a la calle normal. Desde que inició la pandemia a la fecha, 73 empleados del Hospital San Francisco de Asís dieron positivo para COVID-19. El médico Hendel Rentería falleció por causa del virus. Las otras 72 personas, en su mayoría, se han recuperado satisfactoriamente.